Yo no sé si ella lo tenga contemplado, lo que sí puedo ver es que Mónica Arangel en este momento tiene ya un capital político fuerte que logró cosechar o sembrar y cosechar durante la campaña y que se sumó también al trabajo que ya tenía dentro de la Secretaría de Salud, que es una secretaría muy poderosa con mucha capacidad de influencia y penetración en todas las regiones del Estado. Entonces al término de esta campaña Mónica tiene un capital y aparte es una mujer que está preparada, que tiene visión, que es una mujer organizada y que en esta campaña nos demostró que tiene capacidad de convocatoria y poder de organización.